Hey pessoal, você boa? Podemos ir para nós aqui Quería que me toque funk, papá Pero no me tocó, me tocó a chefe Pero igualmente le estamos poniendo toda la onda necesaria Es un tuc 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 Al estilo brasileño, estilo fronterizo Y espero que me salga bien Este ritmo a mí me tocó ensayar menos que los otros ritmos Por temas de compromiso que estuve chocando ahí Chocando todo también Y estuvimos ensayando a full con Adri Pero yo creo que me va a costar un poquitito más Porque como dije nunca bailé Y zambar sí que es peor Y el ritmo brasileño en síntesis Todo ya sea sertanejo, funky, axé, zamba Es la alegría Y alegría Adri y yo traemos a la pista Tipo nos divertimos Ese es el estilo, la esencia brasileña Como dicen ellos Nos viemos aqui para se divertir Nos viemos aqui para pasar de boa De la mejor manera y ahí estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!